Muy buenas jugones, continuamos con el cuarto vídeo de Far Cry Primal Bueno, estamos aquí Vamos a hacer una misión del chamán Tensai Encuentra la guarida del lobo y doma el lobo blanco para que luche a tu lado Dificultad media Bueno, todavía habíamos terminado esta No he... ¿Por qué desconocida? Si ya lo he encontrado Bueno Habíamos terminado la ubicación de... O sea, la primera misión del chamán Y quería enseñarnos una cosa A ver, aquí Las misiones principales son de estos De Saila, de Takar... Bueno, Takar soy yo De Woja, de Karos, de Tensai, de Jaima, de Dark, de Rosani y ya está Bueno, pues vamos a empezar con esta Vamos a seguir Encuentra el líder de la manada de lobos y doma el animal para que luche a tu lado Recompensa Señor de las bestias Vamos a ver Pulsa para llamar al tubo Tu tubo puede marcar enemigos desde el cielo También puede usar tu visión cazador manteniendo R3 Vale, puedes desbloquear nuestras habilidades Perfecto Vale Vamos a llamarle A nuestro búho A ver Estamos aquí Tenemos que ir para allá En un principio A ver Vamos a ver Cazadores Udan ¿Dónde están? ¿Eso qué es? Qué guay está esto, ¿no? Es la primera vez que lo utilizamos Mira, cazadores Udan Muy chulo Vale Vamos a ir para allá Decir que en esto O sea, ahí está explorando un poquito por mi cuenta Y lo que mejor dominará Está claro Es el arco Es lo que más me gusta Vamos a cargarnos primero los cazadores estos A ver si puedo Un poquito Verá, ahí Ahí ya le voy a pegar Es que me tengo que poner más alto mejor En la cabecita ¿A dónde vas? En la cabeza Ostras Está rápido, ¿eh? Bien Ahí estamos Todos esos están muertos Perfecto Flecha de madera Aquí que hay unas huellas ¿Esto qué es? Vale Grasa animal Vale, perfecto Y aquí están los lobos despellejados No, no quiero mover el cuerpo Me la suda Yo sin querer he comido Porque me iba a apagar el fuego Pero bueno Vale Pues esto ya está ¿Hay algo más aquí que tenga que investigar? Aquí que hay Ah, más comida Vale Marcas de palas sangrientas No puedo coger este Aquí se acaban las huellas Sangrientas No, aquí siguen, ¿no? A ver Me ha dicho que vaya a creación A ver Tengo flechas de sobra ¿Qué es esto? A ver Ah, que puedo crear carne Ah, pues esos son cebos Ah, qué guay Vale Aquí hay más Rastros de sangre ¡Ostras! Venga, ven otra vez si quieres Listo Ah, he fallado esa Pero, ¿cómo he podido fallar esa? Luego cerca Mierda Está por ahí Pero yo quiero cazar al reino este Ya que estoy Vale, ya que estoy Cojo esto Bueno, se ha ido para allá Pero bueno ¿Qué se va a hacer? Está por aquí cerquita, ¿eh? ¡Ostras! Me va a matar al final, ¿eh? Este Quiero cambiar de... ¡Ostras! A ver Crea cebos desde el selector a armas Mantén Selección cebo Para atraer Amigo Vale, si es para tomarlo Que quiero cambiar de arma ¿Por qué no me dejas cambiar de arma? Ahí Madre mía Me está quitando toda la vida, ¿eh? ¿Cuánto vas a vivir? ¿Cuánto vas a vivir? ¿Pero si este no muere o qué? Bueno Me ha matado ¿Lo habéis visto? O sea, le he clavado 20 flechas Le he tirado una lanza O sea, le he dado 50 lanzazos Madre mía Pasamos de él A ver ¿Cuántas flechas nos quedan? Vale Sigue el rastro de sangre Vale Vamos a pasar de eso Guarida descubierta Vale Vale Bueno, esto es lo que hemos visto antes Tenemos que capturar a ese Vale ¿Cómo lanzo el cebo? Pulsa R1 Sí, pulsa R1 Esto, pero ¿Cómo lo lanzo? Ah, vale No me vale Vale Entonces me acerco despacito Está comiendo así su cebo Ya le he tomado Ay, qué monada Qué guay Puedes ordenar a tu animal Que ataque un objetivo O que vaya a una ubicación Apunta con alrededor Después pulsa Vale Cuando tu animal está herido Acércate a él Manté cuadro Para cuadrarlo con carne Si tu animal muere Reanímalo desde el menú de animales O doma a otro animal del mundo Qué guay Vale Vamos, animalito ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vale Mátalo a su un cercano Mantén el R2 Y pulsa R1 Para enviar a un animal A atacar un objetivo Coño, es que hay ahí un mamut Me cago en la leche No quería hacer eso Coño, qué malo Ahí, en la cabeza Quiero el lobo blanco Sí ¿Eso se ha escapado? ¿Eso se ha escapado? Dios Qué lanzazo le he metido Vale, eso me parece guay Menú animales Todavía no hemos Vale, el señal de las bestias Completado Y conseguimos el logro Consejero espiritual Bueno, está guay Vamos a ver si encontramos Nuevos aldeanos Bien, ya tenemos 17 Guau Oh, sí señor El chamacho unido a nuestra aldea Vale, esto es lo del viaje rápido Y tenemos más una de habilidades Vale, pues vamos a ver Pero no podemos gastar nada todavía Porque no hemos desbloqueado nada Lo tenemos todo comprado Pues nada, de momento la dejamos Vale A ver Tenemos ahora una misión De nuestra amiga Y también del chamán Vale Ahora volvemos para allá Pero quiero A ver No He gastado un cebo Lo tonto Vale, ahora tenemos A nuestro lobo Y ahora quiero A ese A ver Ostras Baja con animal Muy bien, lobito Curar al animal con carne Toma Ah, qué pasada Como mola Pero que quiero despellejar al lobo No acariciarte Vale Acariciar Quiero despellejar a este lobo Ah, que ya le he despellejado Muy bien Madre mía Qué pasada Jugones A ver qué tenemos aquí Vamos a hacer ya esta de paso A rescatar a este Amiguito que tenemos aquí Y vamos a dejar el vídeo aquí Y vamos a por otra Eh Se oyen soniditos Vale, vamos Uy, si aquí hay Ah, que me habéis visto Qué más Ostras Que me estás Baja con animal Muy bien Ataca, lobo Ataca ¿Dónde estáis? Ahí Bien A ver si te pide la cabeza Oh Pero cómo puedo tener tanta suerte Bueno Se acabó Pero este ¿Por qué corre? Ah, no Pero si este es weja Perdona Bueno A este no le voy a matar Uy Ahí la he liado Bueno Guay Creo que ese era el del evento Y le estaba atacando Yo como un listo Vale Vale Mi lobito está Está entero Entonces si yo hago así Lo despido Perfecto Ya sabemos más o menos Cómo Dominar esto Muy bien Jugones Pues lo que vamos a hacer Es que nos vamos a Ir Al valle este Y vemos ahora Qué misión hacemos Lo vamos a dejar aquí Un abrazo muy fuerte A todos